Hola amigos, bienvenidos a la mini reflexión En esta ocasión les daré 5 consejos Para ser rico, 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 rico Y empezamos con el consejo Número 1 Trabajar en algo que te apasione A mi me encanta Y me apasiona hacer mini reflexiones Pero no gano nada Esperemos que un día gane Julio, me estás escuchando Pero si es importante Que trabajes en algo que te encante O te guste hacer Es lo mismo, pero que te guste hacer Que no lo veas como un trabajo Sino como algo relax Que te encanta hacer, si me entiendes Porque si haces cosas que te gusten Muy pocas veces Te van a dar No quiero ir, y vas a ir No quiero trabajar, y vas a trabajar Si me entiendes El caso es que siempre vas a estar ahí Y vas a ganar mucho dinero No tanto, pero si, si Pero supongamos que ganas mucho dinero Y aquí viene el consejo número 2 Que es ahorrar Si, ahorrar Te estoy hablando en serio Ahorrar A-ho-rar Sé que es difícil comprenderlo Pero debes de ahorrar Pero que es ahorrar Es trabajar Y que ese dinero lo aguardes No lo toques Déjalo ahí No lo toques Si puedes agarrar Pero poquito 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 No te lo gastes todo Si no Y por eso viene el consejo número 3 ¿Qué es? No gastar Cosas necesarias Innecesarias Por ejemplo Esto es una cosa Necesaria O innecesaria Pues si es necesario Está bien rico Y más porque 7 leguas Gol 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 Yo te leguas Ahí espero mi cheque Ya, 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 ya El chiste no es gastar En cosas que no ocupemos Por ejemplo No gastar tanto saldo en el celular Comprar ropa que no ocupemos Imitar en la peda a nuestros amigos Ah, no Gastar Más en nuestros amigos Comprar comida cara Nomás porque nos fue bien Y algo muy importante Tengan cuidado con las tarjetas de crédito ¿Por qué eso? Cuando vamos al súper, nada más a ver Y al final sales con bolsas Que ni siquiera vas a usar Y necesarias Que no puedes utilizarla ¿Sí me entiendes? Ay viejo, esa tela está muy bonita Oh, la estufa está hermosa El trapeador, el cuadro Qué hermoso Y aquí los calzones, el pantalón ¿Me entiendes? Y viene el consejo número 4 Si empiezas a ganar mucho dinero No lleves una vida de muchos flujos Por ejemplo, comprar un carrastro del año Un departamento super mega cool Ropa de marca Lentes de 10 mil pesos Pulseras de 100 Relojes de 15 mil Anillos, zapatos Lo importante es que tengas lo necesario Va a ser un poco difícil Pero tienes que sacrificarte Sacrificarte Tomando en cuenta todas esas cosas El 1, el 2 Si el 2 no te entiendes, no tienes el 1 Y así sucesivamente Viene el consejo número 5 Que es Hacer que el dinero trabaje por ti Y no que tú trabajes por el dinero Suena difícil, ¿verdad? Pero es más fácil de lo que se imaginan Es muy simple Simple, 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 simple Simple Y todo se resume en una sola palabra Invertir Todo ese dinero que ganes Gástalo en cosas Que te van a dejar más dinero Puedes empezar un negocio Comprar inmuebles Y rentarlos O sea, yo compré un cajón de bolear No sé, una cajita Que puedes bolear zapatos Entonces, yo Me costó, por ejemplo 800 pesos Y pues Ese dinero trabaja por mí Yo voy a bolear Y me da más dinero Invierto En tapas de heridas Eso sí, boleo Y me da más dinero Me genera activos ¡Claro! ¡Activos! Gasta tu dinero en activos Y no en pasivos ¡Pasivos! ¡Pasivos! Como irte de fiesta con tus amigos No te va a dejar dinero Al contrario Vas a gastar Eso se llama pasivo Tienes que ser activo Gastar en activos Cómprate una cajita para bolear Eso sí es activo Yo no sé Pero quiero ver gente rica Por todos lados Y espero Que estos consejos Les hayan servido Tómalos en cuenta Y verán Que serán muy ricos ¿Dónde dejé mi cajón? Voy a hacer una inversión Voy a vender pistaches Y así me genera más dinero Mentira Pero cierto Piénsalo